hola bienvenidos nuevamente al canal hoy vamos a hacer un guisado de cerdo algo así como un estofado los ingredientes van a ir apareciendo aquí conforme los vaya utilizando aquí tengo tomatillo utilice como unos ocho tomatillos cuatro chiles guajillos un chile ancho tres dientes de ajo y un trocito de cebolla los vamos a suavizar por unos bueno primero suavice un poco los tomatillos ya después agregué lo demás alrededor de unos 15 minutos en total casi al final le agregué un cuarto de taza de agua ya que están todos los ingredientes suavizados lo vamos a llevar a la licuadora le puse unas ramitas de cilantro lo licué y lo reservé la carne que estoy utilizando es esto que en español creo que se llama paleta de cerdo los corté en trozos esto los puedes hacer del tamaño que tú quieras y en un sartén a fuego alto lo sellé por los dos lados como para sellarlo tienes que tocar bien el sartén lo hice en dos partes porque no cabía muy bien en el sartén una vez que ya tenemos toda la carne sellada la regresamos le agregué dos papas una cebolla así en rodajas y como seis zanahorias era más que eran muy pequeñas y pero era todas las verduras que tenía aquí ya vamos a agregarle nuestra salsita que hayamos reservado si no quieres la salsa muy licuada así como muy molida lo puedes hacer un poquito menos yo la iba a dejar así como lo que llaman creo que martajada que no esté bien bien molida pero se me pasó no sé qué estaba haciendo yo cuando me di cuenta dije mi salsa y pues ya me quedó bien licita pero el sabor pues es el mismo bien rica le puse para sazonar nada más sal un poco de pimienta y una pizquita de comino lo tapé y estuvo exactamente en una hora 35 y la grasa está a un ladito e intenté sacarle un poco lo que pude y también estoy viendo si estaba y la verdad que sí quedó súper suavecita deliciosa le puse otro poquito de cilantro eso nada más como decoración pero pues se acompañe con un arroz blanco muchísimas gracias por ver y nos vemos en un próximo vídeo adiós